Bueno, el presidente López Obrador deseó que para esta Navidad haya mucha felicidad en los hogares. Aprovechó para hacer una recomendación a la gente. Que aún cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante, que lo hagamos con cuidado, pero que sí, procuremos reunirnos con nuestros seres queridos, que es muy importante vernos.